Instante Los ojos de calor entre labios de miel y el aroma que se expande es la función de tus vidas que se enredan como nudos de placer con destino fiel. Y el instante que al mirarte recordó un fragmento de película vivida, inscribe todo y me domina la tensión, fija bien para dos la tensión. Debo detener que me sape al ayer, si no me aguanto se acaba lo que empecé, paro y suspiro te voy a comer, sin correr para qué, para qué. Aún no, no, no. Y dedicado y desviatado al descubrir tu pecho en mí, el relieve que recorre el paladar me convierte. De este ser que me puede romper, en dos pedazos pegados por tu piel, solos fluidos recorren tu piel, voy a ver, voy a ver lo que sé. Dime una sonrisa después de besarte, mírame a los ojos, dame una sonrisa, toma mis caricias, siente lo que quieras. Dime una sonrisa después de besarte, mírame a los ojos, dame una sonrisa. Dime una sonrisa, toma mis caricias, siente lo que quieras. Dime una sonrisa después de besarte, mírame a los ojos, dame una sonrisa. Dime una sonrisa después de besarte, mírame a los ojos, dame una sonrisa. Dime una sonrisa después de besarte, mírame a los ojos, dame una sonrisa. Dime una sonrisa después de besarte, mírame a los ojos, dame una sonrisa. Dime una sonrisa después de besarte, mírame a los ojos, dame una sonrisa. Dime una sonrisa después de besarte, mírame a los ojos, dame una sonrisa. Da un me una sonrisa Da un me una sonrisa